Por fin es domingo, domingo de novedades. Casi que no. Sabemos que lo estaban esperando porque hay muchas sorpresas. Mucha gente me ha escrito, Sebas, ¿cuáles son las novedades para esta semana? ¿Queremos saberlas ya? Pues llego en pantalla para contarles todo lo que trae el canal esta semana que está bomba. Está bomba, pero potente, potente. Entonces muchas gracias por conectarse con nosotros a esta hora. También las personas que se conectan a través de las redes sociales de teleantioquia.com, que no están en Antioquia, que no están en Colombia. www.teleantioquia.co Ahí pueden ver toda la programación del canal. ¿Vamos a empezar de una vez? Vamos de una vez. Esto es en pantalla. En el capítulo de hoy les contaremos detalles de cómo nos fue en la ceremonia de los premios India Catalina. También en exclusiva las novedades de nuestro próximo estreno Te hacemos la tarde. Y los estrenos no paran. Exploraremos el micrositio de Exorcizarte Pablo, una plataforma para acceder a contenidos exclusivos de la serie. Nuestro recomendado de programación es la Wearing Planner, un seriado que no querrás perderte. Y además, hoy vamos a conocer a Hamilton Gómez, otro de los presentadores elegidos de nuestra convocatoria de talentos. ¿Quién es y qué hará en nuestro canal? Aquí les contaremos. Mejor dirección de arte, mejor noticiero regional, mejor presentador de deportes. Fueron 10 las nominaciones que tuvo el canal a los premios India Catalina. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Andrés Higuita, coordinador de contenidos, estuvo en Cartagena y nos mandó un reporte de cómo vivimos esta ceremonia. Yo quiero escucharlo, pero también preguntarle por qué no nos tiene. Es verdad. Vamos a ver, esperemos a que llegue, a ver qué nos va a decir. A todos los amigos de En Pantalla, un saludo muy especial. Estamos en los premios India Catalina, el evento más importante de la industria audiovisual en Colombia. Teníamos 10 nominaciones, pues lastimosamente no nos llevamos ninguna para Medellín, pero seguimos con la fidelidad y el mejor premio hoy es que ustedes nos están viendo. Delia Antioquia sigue siendo el canal público más visto en Colombia. Vamos a seguir haciendo muchas producciones para que ustedes también nos emocionen y sigan viéndonos. Oiga, y hablando de estrenos, cuénteme usted qué hacen las tardes. Yo, trabajar, ¿qué más? Y ya. Como nosotros trabajamos informando a la gente, ustedes buscó actualidad, música. De vez en cuando duerme, yo la he visto dormida por ahí. Mentiroso. Ah, bueno. No la voy a echar al agua, pero llega Te Hacemos la Tarde, un programa innovador que ustedes podrán ver en nuestras pantallas. Que por ahí he escuchado, porque somos chismositos, que trae un nuevo formato porque combina la radio con la televisión y van a hablar de variedad de temas, actualidad, libros, música, deportes, de todo. Mejor dicho, nos van a hacer la tarde. Así es. Vamos a conocer de qué trata. Y les prometimos hablar de un estreno que llega a nuestras pantallas. Te Hacemos la Tarde y tengo nada más y nada menos que a Leonardo Jiménez, el director, porque nos va a contar de qué trata este programa nuevo, además con un formato muy innovador también. Así es, muchas gracias. Bueno, contarle a la gente, vamos a estrenar Te Hacemos la Tarde, un nuevo programa que va por televisión y por radio. En una alianza de Teleantioquia y Estrella Estéreo estaremos todos los días de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde. A las de 3 y 30 a 5 y 30 de la tarde Te Hacemos la Tarde con información de interés para la comunidad, con programación musical, con humor, con conversación, con participación de los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Así que va a ser un programa para disfrutarse con un algo bien rico, en compañía y a pasar la tarde con nosotros, a hacernos la tarde. ¿Y quiénes nos van a hacer la tarde? ¿Quiénes hacemos la tarde? Pues la tarde nos la hacemos entre todos. Principalmente está, Sebas, Mónica Londoño, estará la conductora del espacio. Está Hamilton Gómez también. Hamilton, que es además uno de los talentos que aparece en Teleantioquia después de este casting, de esta convocatoria que tuvo el canal. Y por parte de Estrella Estéreo, pues las voces más reconocidas de la emisora. William Sonserna y estará también Sergio Beltrán en el control. ¿Qué va a poder ver la gente? ¿Cómo es un programa de radio? ¿Cómo se hace la radio? Esa espontaneidad, eso que se genera ahí. Y estaré yo también en la parte musical, en la parte creativa, con algunas ocurrencias a partir de los temas que surjan, porque todos los días también vamos a tener un tema principal sobre el que vamos a conversar, sobre el que los oyentes van a poder participar y sobre lo del que además la música también va a tener alguna relación. Entonces va a ser un programa también para escuchar, para rondearse, porque si quieres vas a poder bailar ahí. Y uno puede pedir las canciones. Vamos a tener la posibilidad en algunos programas de que la gente pida las canciones y obviamente vamos a tener una línea de WhatsApp donde la gente va a poder participar, hablar sobre el tema que tengamos o pedir la música. Muy bien, te hacemos la tarde. Entonces estreno jueves... Jueves 25 de abril, 3 y 30 de la tarde a 5 y 30. Un programa que se escuchará por Estrella Estéreo y se verá además por nuestro canal Teleantioquia. Y por teleantioquia.co. Ahí le hago el remate. Ahora usted mismo va a invitar a nuestros televidentes y seguidores a que se conecten con Te Hacemos la Tarde. Radio por Televisión, pa' que esta info la guarde. Nosotros en Teleantioquia, aquí Te Hacemos la Tarde. Te Hacemos la Tarde, el nuevo programa de Teleantioquia aquí en Empantaje. Acabamos de hablar de cómo nos fue en la ceremonia de los premios India Catalina, además de nuestro nuevo estreno, Te Hacemos la Tarde. Pero faltan más sorpresas. Las producciones que tenemos en nuestro canal y en las diferentes plataformas. Así que si no se las quiere perder, quédese en pantalla. Liz, venga para acá. ¿Y eso a qué? Le voy a mostrar una cosa. A ver. Estoy viendo el micrositio de Exorcizarte Pablo. ¿Usted sabe de qué trata? Pues claro, Exorcizarte Pablo es una serie documental de nueve capítulos que busca exorcizar a través del arte, de la música, del periodismo. Esa época de los 80 y 90 que fue trágica por la violencia que tuvo a manos de Pablo Escobar. Y veo que acá este micrositio tiene podcast, banda sonora, prensa, o sea, no solo está en televisión, sino que también se traslada a lo que es transmedia y multiplataforma. Pero yo me voy a buscar a alguien experto que nos va definitivamente a mostrar todo lo que tiene este micrositio y todo lo que podemos encontrar. Hágale, pues mientras yo me voy a quedar explorando más de lo que es este micrositio. Esta es Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Una ciudad escenario de interesantes transformaciones y víctima de grandes tragedias. No han pasado más de 30 años desde que Medellín fue señalada como la ciudad más violenta del mundo. El motivo, ser la cuna de Pablo Escobar Gaviria, en su momento, el hombre más buscado por ser el principal fabricante y distribuidor de cocaína a nivel global. Me vine a buscar a Juan Esteban Ortiz, webmaster del canal y por acá está haciendo como... Espérame, espérame, espérame. No, no, venga, primero hablemos qué está haciendo ahí. Ya está listo, ya está listo. Él nos va a mostrar el sitio, el micrositio de Exorcizarte Pablo. Cuéntanos un poquito. Bueno, no, Exorcizarte Pablo es un micrositio que nos muestra lo que básicamente no se ve en televisión. Todo esto que está detrás de la serie, cómo se hizo la serie, lo que son las sinopsis de los capítulos, exclusivos de letras de cámaras y aquí hay una primicia y es que ya están disponibles todos los capítulos para que lo dan en el micrositio. Ay, qué chévere. Bueno, y un poquito de cómo fue el diseño. Bueno, básicamente lo que buscábamos con el sitio de Exorcizarte era que tuviera la esencia misma de la serie y que fuese fácil de navegar para el usuario, o sea, que no tuviera como complicaciones, sino que fuera como directo al grano y que tuviera como todas esas cositas chiquitas que pudiera la gente disfrutar de la serie. Y bueno, y hablando de esa navegación en el sitio, ¿cómo se puede acceder a los contenidos que se encuentran ahí? No miremos. Ay, no, a ver. Bueno, entonces acá tenemos el micrositio de Exorcizarte, es exorcizarte.teliantioquia.co. En la página principal encontramos lo que vienen siendo unos botoncitos que nos lleva a cada una de las cosas que están disponibles. Entonces, en el primero de esta televisión, si entramos a él, vamos a poder ver lo que es el offline, la sinopsis, la presentación, el tono con el que se habla a la serie y en cada uno de estos capítulos que vienen siendo nueve podemos entrar tranquilamente y podremos disfrutar primero del capítulo y acompañado también de su sinopsis. También tenemos por acá todos los podcasts que se realizaron y están subidos en la plataforma de Spotify. Todo lo que viene siendo de prensa esos son artículos hechos por el colombiano en los cuales sale exorcizarte y aquí abajo tenemos todo lo que es la galería del detrás de cámaras. Y por último tenemos lo que es la banda sonora que podemos disfrutar de las canciones que salieron en la serie. Bueno, y con todo esto tengo una pregunta más. ¿Para qué personas está diseñado en este micrositio? No, básicamente está diseñado para todo el público. Lo importante aquí es la fácil navegación que ya te había mencionado y que este proyecto es un proyecto transmedia que es lo que no se muestra en la televisión, lo que no vamos a poder encontrar en la televisión, se va a poder encontrar aquí desde todo tipo de dispositivos, desde computador, celular, tableta, desde donde y cualquier parte del mundo para que disfruten de Exorcizarte. ¡Qué buena noticia! Entonces ya saben para ir a exorcizarte.teleantioquia.co para que naveguen todo el micrositio y no se pierda ningún capítulo de Exorcizarte, Pablo. Las voces de esta serie realizarán una profunda reflexión para tratar de entender y exorcizar las consecuencias del narcoterrorismo, señalando las cicatrices que aún duelen. Sabemos que la sanación es posible si no le damos la espalda a nuestra historia y buscamos refugio en el arte. Y esta semana llega a nuestro canal un estreno, una serie de ficción que tratará temas de sexualidad, de matrimonio gay, de aborto, mejor dicho, importante tener ahí esa información. Estamos hablando de la Wearing Planner. Wearing Planner, sí, señora. Wearing Planner. Oigan, pues, ese es un proyecto ganador de la convocatoria de Mintic 2023, una producción que aborda temas que normalmente son tabú dentro de la sociedad y que generalmente los canales regionales no suelen ponerlos. Contar. Exactamente. Entonces, si quieres saber a qué hora y cuándo pueda verla, quédense. Ya les contamos. Ok. Francho, mi libro. Lista y acción. Amor. Todos lo necesitamos. En Teleantioquia siguen las novedades. Esta vez hablamos de una serie de ficción llamada La Wearing Planner creada por María Ángela Orvina Castilla, dirigida por María José Bermúdez y Adriana Iglesias. Pasamos nuestra vida esperando a ese alguien especial con quien compartirla. Compromisos. Con quien llenar la mitad de nuestra alma que se siente vacía. La Wearing Planner sigue a Eliana, una organizadora de bodas felizmente soltera. Todo cambia cuando se entera de su embarazo, justo cuando su mejor amiga se compromete. A medida que planifica una boda para una pareja gay mayor, Eliana reevalúa sus creencias sobre la familia y el amor encontrando su propia versión de felicidad. Lunes, 22 de abril, 10 y 30 de la noche, capítulo 1. Martes, 23 de abril, 10 y 30 de la noche, capítulo 2. Miércoles, 24 de abril, 10 de la noche, capítulo 3 y 4. Jueves, 25 de abril, 10 de la noche, capítulo 5 y 6. Ah, no, si el problema es de plata, no se preocupen que yo me adapto al presupuesto que ustedes tengan. ¿Pano maravilloso? Además, por lo menos exploremos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ustedes en este momento no tienen Wearing Planner. Eso es cierto. Y yo soy la mejor Wearing Planner. Bueno, eso no lo tiene que demostrar usted. Sumérgete en la vida de Eliana, una destacada Wearing Planner con una convicción inquebrantable. La soltería es su forma de vida ideal. La vida la sorprenderá. La Wearing Planner, una comedia donde el amor vence los prejuicios. Eli, pues, deja que la gente haga matriz pequeños. ¡Bájame! No, Gira, los matriz pequeños no pagan las cuentas. ¿No? Porque las cuentas las pago yo. Gracias, gracias por elegirme. Espera, para que sea una boda cristiana. ¿Sí? ¿Cómo? Cristiana. ¿Abre con la Iglesia Misiones de Cristo? Yo, en mi manera particular de ver la fe, soy un convencido de que cuate, de que cuate, abajo, abajo. ¡Tatá! ¡Hemos decidido tener padrinos! ¿Quién de ustedes dos está embarazada? ¿Usted no ha pensado en tener hijos? ¡No! ¿Usted no ha pensado ¡Usted no ha pensado en la Iglesia! ¡Usted no ha pensado ¡Usted no ha pensado ¿Sabes que hace unos días tuve un retraso? Tú eres una niña de 10 años que no tiene por qué estar hablando de eso y mucho menos en Internet. ¡Di la palabra! ¡Aborto! ¡Aborto! Yo creo que esto es la vida diciéndonos que esto no es que esto no va por aquí ¡Guchi! Yo te amo. Nosotros somos familia, Eliana. No deberíamos escondernos cosas importantes. ¿No te parece raro mandarle una foto a tu secretaria? No. Dame más. Hasta luego, señora Gira. ¿Señora Gira? Hasta que no le cuentes a Mar. ¿Mamá? El antídoto contra la soledad es el amor verdadero. Ya hablamos de los premios India Catalina, del micrositio Exorcizarte Pablo, de la Waring Planner y ahora ¿qué sigue? El personaje de la semana, Hamilton Gómez porque llega acá a un nuevo talento de Teleantioquia. Vamos a un corte y ya lo vamos a conocer cuando regresemos. Se llegó el momento de presentarles el personaje de la semana, trovador, periodista deportivo. Además viene del oriente antioqueño de Marinilla y para acabar de ajustar de la convocatoria de nuevos talentos. Ustedes ya han visto algunos rostros, ya se les hacen familiares, pero llega Hamilton Gómez porque él nos va a hacer la tarde. ¿Usted qué suele hacer en las tardes? Escuchar música, trabajar. Trabajar como vos. Sí. Muy bien. Hamilton nos va a contar un poquito de lo que vamos a ver en estas tardes de Teleantioquia. Tres, dos, tres de la tarde, de diez minutos. Este es un boletín especial de Teleantioquia Noticias. Continuamos con el desarrollo de la información que tiene en vilo y en modo tristeza el departamento de Antioquia debido a las fuertes inundaciones que se han presentado en el municipio de Yarumal. Les voy a presentar al personaje de la semana. Él es Hamilton Gómez, presentador que viene a nuestro programa nuevo de las tardes, que viene de la convocatoria de nuevos talentos. Bienvenido, Hamilton. ¿Cómo estás? Hola, Liz. Un saludo para ti y para todas las personas que nos ven a esta hora. Muy contento de estar aquí en Teleantioquia. Cuéntanos un poco de quién eres, tu trayectoria. Bueno, soy Hamilton Gómez, soy del municipio de Marinilla. Llevo nueve años en el maravilloso y fantástico mundo del periodismo, trabajando desde el canal comunitario del municipio de Marinilla y también en la radio del oriente antioqueño. Muy contento porque en todos estos años he podido aprender de todo un poco y ahora incursionando en el mundo de la presentación y de tantas cosas que tiene este mundo de la televisión. Nacimos para esto. Qué rico. Y bueno, ¿qué te llevó a presentarte a la convocatoria de nuevos talentos de Teleantioquia? Mire, es muy curioso porque yo venía, siempre he visto Teleantioquia desde muy pequeño, transmisiones deportivas, noticieros, programas especiales y siempre había querido estar. Por ahí estuve cerquita una vez, muy cerquita, pegamos en el palo como decimos los paisas y cuando sale la convocatoria de talentos fue curioso porque de una vez me empezaron a llegar varias veces el mensaje. una tía me manda un mensaje y me dice, preséntese que usted es capaz. Es tu momento. Listo, lo voy a hacer. Me llamó mucho la atención porque es raro que un canal regional tan importante y tan grande haga este tipo de convocatorias abiertas sin necesidad de estudios, experiencia. Entonces yo dije, no, esta es la oportunidad, vamos a medirnos y bueno, aquí estamos. Y aquí estamos formando parte de esta familia de Tamonida que está muy feliz de tenerte acá. Los invitamos para que sigan conectados con nuestra programación y tendremos un desarrollo especial a las 7 de la noche. Yo quiero saber un poquito más de este programa que llega este jueves 25 a nuestras tardes. ¿Qué hacemos la tarde? ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu rol dentro del programa? Creo que es el contenido que hacía falta en la televisión colombiana en horas de la tarde porque vamos a tener entretenimiento, información, humor, de todo un poco. Va a ser un programa muy variado, además con ese propósito que se tiene de llegar a muchos lugares del departamento. No solamente a través de la televisión sino también de la radio con Estrella Estéreo. Entonces creo que es una alianza muy importante que hace Teleantioca con Estrella que yo sé que a todos les va a encantar. Un formato muy innovador que los invitamos a que lo vean este jueves 25 de abril y lo disfruten desde las 3 y media de la tarde. Y llegamos al final de En Pantalla de los chismecitos como dice Liz que a ella también le gustan mucho. A los dos, a los dos nos encanta y a todos porque hoy nos enteramos de muchas novedades como nos fue en la ceremonia de los premios India Catalina. Además el estreno que tendremos te hacemos la tarde ¿qué más? Muy bien, la serie que llega Wedding Planner para que ustedes se agenden y la vean esta semana. También el personaje Hamilton Gómez que viene de la convocatoria de nuevos talentos y no nos podemos perder Ersoxizarte Pablo que está en el micrositio exorcizartepablo.tiliantioquia.seo Oiga, pero las novedades no acaban porque dentro de 8 días el domingo les vamos a traer muchísimas más para que no se despeguen y no se pierdan de En Pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!